Música Ahí no la puedo jugar, no? Porque te molesta Si tu tienes dos opciones, a dos palos de distancia o en líneas de trazo, si tienes dos palos para afuera, allí, allí ¿Sabes? Aquí no, se ve como muy justito No la tienes niña, ¿sabes? Vamos a pedir los dos palos ¿Dónde estaba la boca? Ahí, pues a ver, mira Vamos a ver, un palo para acá Y otro palo para acá ¿Puedes lo para? Bueno, como siempre ha sido un torneo muy complicado debido a las condiciones climatológicas y a los rivales que tenemos El primer día, como siempre, hemos intentado simplemente aguantar el resultado Y hoy lo que hemos hecho es simplemente salir a hacer los menos golpes posibles Y al final, pues es lo que ha sucedido Lo hemos jugado mejor Y nos hemos llevado el trofeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!